Fíjense esto que pasó, estaba yo editando un vídeo como siempre que les entrego todos los fines de semana y resulta que me localiza nada más y nada menos que Calixto Oviedo para tener una conversa súper relajadísima acerca de lo que es la timba y lo que es la salsa quizá parte de mi generación millenial no conoce cuál es el trabajo de Calixto Oviedo en la música pues fíjense que él fue una pieza súper angular e influyente en lo que fue el movimiento de la timba sino uno de los percusionistas más influyentes de este género entonces imagínense qué persona más idónea para hablar y tocar temas como qué definir de una vez si la salsa es o no es un género definir también si la innovación termina siendo copia y llegar a una conclusión de que tanto la nueva generación como la vieja generación tenemos cosas que aprender mutuamente en pro del género de la salsa así que vacílate esta conversa nada que ver con una entrevista tradicional una tremenda tertulia entre un representante de esa generación pionera y esta nueva generación que adora tanto la salsa vacila un minutico ahora más bueno mientras Calixto se cambie la ropa y se toma su respectivo café te voy diciendo que este gran personaje fue un pionero en lo que fue la orquesta de Alberto Álvarez y Susón de paso también fue uno de los precursores de la orquesta NG La Banda bueno una de las bandas más representativas de la timba y después de un gran tiempo ya en el año 2000 fue que empezó con su trabajo de solista hay un disco que es buenísimo de hecho es el sello de Grain que se llama La Recompensa ¿Cómo iniciamos esta conversa? Sencillo empezamos desde el punto de vista de los percusionistas ¿Cómo es que nosotros visualizamos la música? y bueno pare usted de contar termine entonces de hablar tanta paja y vacila la entrevista la conversa como tú quieras dale los percusionistas me incluyo así sea un junior porque yo no soy un gran percusionista pero nos da como que esa ese don de poder comprender más la música que muchísimo bueno que alguien que haga armonía en cuestión porque es como que el tiempo ¿no? siempre el tiempo nos dice y al fin de cuentas en la salsa la historia ha hablado por sí mismo desde la época de Neneman Fugaz y pare usted de contar todo lo que sea tocar tres tiene un contexto percusivo ¿no? es ese montuno ten 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 o sea eso es un compás ahí estás llevando un compás entonces es la ventaja y lo sabroso de poder hablar entre percusionistas aparte gente no desafortunadamente que no es la palabra pero para muchos aunque no lo quieran reconocer es como tú dices la percusión es la clave y entonces esto me lleva a mí la pregunta que le quiero formular usted sabe que bueno a razón de todos estos factores yo he dicho y considero todavía y usted me corrige si usted bueno si tiene otro concepto de que la salsa como tal si es un género precisamente porque a nivel musical hay tres factores que están presentes en la música y eso hay que explicarlo de la manera más fácil posible que lo entienda hasta un niño de tres años que está el factor armónico el melódico y el rítmico yo no puedo decir que el son es salsa primero porque sería una falta de respeto al aspecto folclórico y originario del son pero y tampoco decir que o sea que el son es salsa y que la salsa es el son viceversa porque Marcolino de Mon por poner un ejemplo a nivel armónico y a nivel de montunos en el piano no hacía lo que hacía el pianista de Arsenio Rodríguez era más influenciado lo que hacía Telonius Monk entonces ahí ya se rompe ese patrón esa estructura originaria de que estaba tocando son porque no lo estaba haciendo tú sabes que pasa con con el que que sucede con con el son y con con los géneros en general que tiene su patrón rítmico su patrón armónico y a partir y a partir del 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 respeto a esas dos corrientes lo que es lo que es la percusión y el concepto del armónico lo que es el guajeo el tumbado ha habido tanto pero tanto desarrollo tantísimo desarrollo a nivel mundial que es como tú como otra gente coño que es esto es aquello pero no no deja no deja de ser una recopilación una recopilación de ideas armonía balance rítmico equilibrio sonoro y es lo que da a lo que yo le llamaría una vertiente es mi 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 modesta opinión tú me entiendes cuando tú hablas cuando tú hablas al son y vas al son tradicional cacapipe potipe papapipe petipe chica chaco chica toco chica tacachipa copa el patrón rítmico del son montuno es básico bongo una conga martillo enmarcado la clave en ocasiones no había cáscara no había huir solo maracas a partir de ahí tú ves cómo se va desarrollando cómo se va desarrollando el género como tal y ahí es donde empieza la influencia de marcolino de chalipa mieri de exactamente papá boluca larri jalo claro lo que pasa es que se mantiene se mantiene un esquema un esquema como patrón pero qué pasa con este patrón que no 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 quiere decir que tú para tocar tienes que tocar el patrón exactamente tú puedes evolucionar tú puedes experimentar qué es lo que hicimos nosotros en Cuba con los patrones rítmicos nuestros experimentamos al pilón cuando salió en el 63 ya después cuando yo cuando lo comprendí y lo empecé a tocar con los que es de Pacho Alonso yo le puse mi melado y así ha pasado con todos los géneros así ha pasado con todos los géneros que estuvieron anteriores por ejemplo en el caso de Arsenio Rodríguez que fue el que incluyó realmente el tambor dentro de lo que desarrolló el conjunto y que más adelante se transformó como la base para la salsa pero en este caso fue criticado Arsenio Rodríguez fue criticado porque decían que bueno este carajo viene a ser aquí brujería o ritos religiosos y siendo él el que después más adelante se consideró el pionero yo lo considero el papá real de la salsa me explico tú dices esa frase y yo me acabo de erizar de emoción porque es y sigue siendo el papá ahora fíjese lo que pasa en su caso cuando entró el son 14 y usted me va a decir si es mentira o es verdad fíjese que cuando son 14 se creó fue la evolución del son porque a pesar de que tenía el mismo patrón rítmico como pasó con la salsa y toda la cuestión hubo un desarrollo armónico y melódico por parte en este caso de Alberto Álvaro que transformó la manera en que se concebía el son y también fue criticado por eso o me equivoco no inclusive le preguntaron oye por qué tú no pusiste un timbal y él decía porque yo quiero mantener la genuinidad dentro de mi nueva innovación ahí está el detalle entonces que pasa es que cuando nosotros hablamos de salsa nosotros hablamos también de innovación porque la innovación no es copiar mire yo soy muy crítico en el aspecto de lo que hacía por lo menos Johnny Pacheco que yo sé que muchos fanáticos que no les gusta que diga esto pero el trabajo de Johnny Pacheco como solista no era una copia no era innovación ahora lo que se desarrolló como Fania All Star si podemos hablar de innovación la innovación parte del hecho de que uno agarra cada elemento de varios sitios y crea un nuevo estilo en este caso musical la salsa como tal por ser innovación merece ser considerado un género porque absorbió el patrón rítmico del son pero también absorbió patrones melódicos y armónicos en su mayoría del jazz y del vivo y de ahí creó un nuevo un nuevo estilo entonces decir que no que eso es el son que se ha tocado durante muchos años exactamente es desconocer musicalmente muchos factores no y pienso como tú dices que se le demerita el valor al trabajo del músico porque cuando yo escuchaba la Fania me llamaba la atención mirando a Dimuntabo a Barreto a Niki Marrero Pilato decía caramba están tocando al estilo antiguo lo que es la base ritmática pero la armonía es una cosa totalmente diferente diferente totalmente la manera de la proyección amén de que Papo Lucas cuando tú lo escuchas tocando el piano haciendo un solo tiene los elementos de Lili Martínez de Rubén de 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 Culebra de él pero tiene un sello cuando tú escuchas a Papo Lucas tú sabes que Papo es como de Ipamieri nada más que tú escuchas un acorde de Ipamieri y tú sabes que es lo que no pasa con el difundo Rubén González con el 3 de Arsenio a menos que hubieran terceros que podían tener mejor ejecución tú sabías que porque se lograba un sello y fue lo que logró la Fania a la hora de interpretar cuando la Fania empezaba Papo de toda la movida neoyorquina que era la meca de la música en general y lo bonito de todo esto es que confabulaba una cantidad de nacionalidades que ahí es donde viene mi mi ímpetu por hacer este trabajo el fanático salsero tiende a ser demasiado tóxico en el sentido tiende como que precisamente a no entender de que entre músicos no existe competencia y que esas competencias y ese egoísmo y esas esas reservas esas limitaciones que se le plantea a otra generación como es mi caso que por ser millenial se considera que yo no tengo el derecho ni el conocimiento ni la edad para poder hablar de este tema sabiendo que la música es universal y entre músicos eso no pasa entiendes no 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 exacto no es lo que tú tú tienes tú tienes el derecho como joven eh si te interesa un una materia contra esto se hizo hace 30 años antes que yo naciera pero espérate yo voy a ir al índice y voy a voy a indagar voy a ver la historia me voy a documentar y entonces es la lo que te da o lo que le da a los menómanos a los menómanos como tú que se informan de detalles de fechas que es lo más importante no como hablábamos el otro día que desafortunadamente mucha gente se para aquí frente a las cámaras o en youtube donde quiera hacer una entrevista hablar un poco de y repiten como papagayo exacto claro porque también es la cuestión si es verdad que hay datos históricos no puede uno que hace solamente con los datos históricos uno tiene que discernir de esos datos históricos porque dentro de esos datos hay otro entorno histórico y tener y tener la frescura en el sentido de la palabra de tocarle la puerta a un Johnny Pacheco a un Chucho Valdés oye mira yo tengo esta duda dime porque esto yo considero eso es lo importante porque estás hablando con base y con mesura no es que estás repitiendo lo que dice Google yo veo mucho yo lo veo todo yo veo todo y a veces me pongo a ver el mismo YouTube como ayer vi un ejemplo que no mencionaré por un problema ético como un percusionista ponía cómo se toca la timba y yo me quedo mirando y cómo se toca la timba si le caramos pero si eso está eso está en los libros de hace más de 20 años y ese es el formato que hacíamos y yo pienso que importante también es darle el lugar que merece a cada persona que hace un trabajo que a veces se odia y aparezco yo por si tengo un ejemplo el pilón se toca así la cáscara se toca así yo discrepo con eso yo diría este movimiento esto a mí se me ocurrió en la forma que yo lo interpreto respetando el patrón original bla 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 pero a veces a veces creo creo que se comete errores sobre todo la generación joven esto se toca así yo creo que es un error porque eso tiende a confundir y entonces como me ha pasado yo me he metido en una wow maestro usted está ahí no yo prefiero no opinar porque en definitiva te pones un careo pero después la persona me ha llamado y me ha escrito y me ha pasado justamente con percusionistas venezolanos que le he dicho papi con todo el respeto cuando tenga un chasis yo quiero hablar contigo mira explicaste el ritmo tal de esta manera muy bien tocado por ti pero no creo que sea prudente que tú digas que el ritmo tal se toca así primero que todo tú lo aprendiste lo aprendiste de la raíz pero la innovación que le hiciste es lo validero para ti entonces tú tienes que decir yo lo interpreto así y le añadí esto así pero este ritmo comenzó así asado así por fulano de tal que lo preparó que lo innovó rara rara como tú que dices coño el seño rara rara la documentación y la base de la historia es lo fundamental es que de hecho yo creo que usted mismo vivió eso cuando cuando se estaba desarrollando la misma timba en NG y la banda ¿no? en NG y la banda ajá si me di cuenta estuve muy curioso la influencia que usted obtuvo del funk ¿no? y también tuve la oportunidad de observar una de sus clínicas y me di cuenta cómo cómo anexó ese funk en la batería que se hace sentir en NG y la banda ¿no? completamente bueno comenté acerca de esa resistencia que en algún momento tuvo que haber sentido como que alguien le dijo epa no por aquí no es no toques eso porque eso no es así si mira por ejemplo como explicaba anteriormente en la otra vez que hablamos a mí siempre me ha gustado la innovación y mirar preparar y hacer cosas y inclusive a veces chocar contra la pared y damos un golpe y decir no otra vez por aquí tengo que borrar pero entonces cuando cuando yo arranco ya en el año 73 como te decía con Alacheré con el grupo jovencito vamos a tocar había una influencia muy grande en Cuba de Changuito y del Zondo y de los Bambán ok ok había acabado salir Bambán en el 70 y tu mundo quería tocar como Changuito que es un dios es un padre sagrado de la producción mundial al cual le debemos muchísimo yo siempre lo digo le debemos yo creo que no hay un produccionista que no le deba aunque sea cinco compases a Changuito de su innovación no y la técnica yo no sé si usted sabe él dejó una técnica en uno de sus videos de que para que la mano no se te ponga callo tienes que orinártela no sé si sabía eso una de las técnicas muy importante en la percusión para que no salga para que no te salga es como decimos nosotros orinar la mano correcto y dejar que el orine se sique en la mano y después lavarse la mano tú lo sabes mejor que nadie eso es así no lo digo Changuito eso data de la antigüedad los rumberos antiguos decían que para que la mano se curara tú te levantas por la mañana y el primer orine te lo deja caer en la mano y no te lo seca o sea son cosas que pueden tener su inclusive hasta yo pero de hecho no bueno es eso yo también lo puse en práctica no sé si tiene que ver por el amoníaco y todos esos elementos puede ser y entonces yo me tracé una yo me dije caramba yo no quiero tener un batería que toque igual que Changuito yo voy a voy a ver la la influencia voy a recopilar una serie de movimientos pero voy a empezar a crear los míos o sea cuando Changuito tocaba con una con una campana acá yo puse dos campanas aquí a mi frente pero puse una campana a la izquierda inclusive puse un tontón de pie puse a mi izquierda o sea que años más tarde cuando sale Dave Weger sale vinico la ayuda que todos ven que ponían un tontón más a la izquierda yo a mí me da como Dios la caramba nadie es profeta en su tierra porque eso fue una idea pero bueno que bien que yo no estaba equivocado un grande y entonces yo empecé a tocar el son de agua manera siempre pensando en el fondo en el rojo yo fui la directora de rojo de jovencito me gustaba mucho y me encantaba mucho la onda el exceme no sé si influencia siempre la tuve y aún la mantengo ahí te diste cuenta en los vídeos y entonces decía bueno voy a tocar un poquito de lo que es el son pero voy a cambiar el movimiento del bombo lo voy a lo voy a hacia aquí al más voy a utilizar más el high hat que de hecho años después cuando yo hago mi cuando yo con Kevin Moore que es el autor intelectual de mis libros Salsa de un percusión él me autodenomina una cosa muy peculiar Calixto el padre del high hat ¿por qué? porque yo utilizaba mucho el high a manera de contratiempo y le di un toque y un sello o sea me caractericé por eso y entonces a lo que iba yo empecé a innovar a meterle dentro del sombo el fondo y fue caminando fue caminando hasta que llegué a Adverto Alba cuando yo cuando yo llego a Adverto que Adverto me pide que sea timbalero y yo le digo yo no quiero tocar timbal yo no soy timbalero yo soy banderino yo lo que quiero que tú toques timbal porque ya en la escuela de arte en donde veníamos estudiando juntos en la típica que él dirigía la típica con una carga en ocasiones yo hice suplencia y tocaba el timbal de hecho yo de niño toqué mucho mucho timbal así como que estás bailando pero digamos que no era mi fuerte y él me dio contra cálido yo quiero que tú seas timbalero aparte tú vienes con tu influencia en la batería lo único que no quiero es que me forme locura aquí ni que me cambies el estilo mío de eso digo le digo bueno déjame preparar mi sopa de agua preparar mis arcochos vamos a tocar y en efecto cuando yo embalé yo me la aparezco a Adverto con el timbal un tomtón de pie una caja y un jaijar a Adverto se puso la mano en la cabeza de ahí vamos a tocar y empezamos a tocar y con la cáscara tradicional yo empiezo a hacer movimientos con el jaijar pero con jaijar parado y con el pie y haciendo innovaciones los feeling break yo los hacía siempre pensando en qué batería que soy pero partiendo el concepto en dos bueno hay un batería timbalero y o sea como te dije anteriormente empecé a elaborar mi propia mi propio mi propio seive y a las ocasiones solamente miraba me hacía así como para coger pero me dejó crear y eso sirvió como un seive cuando tú escuchas a Son 14 y después escuchas a Vértices Son la diferencia la diferencia en lo que a ritmo a lo que a por el ritmo se refiere es diferente es diferente porque me salí de la genuinidad de lo tradicional sin perder la esencia ¿me explico? y ahí estaba y ahí estaba ahí estaba el 15 de la cosa con Adalberto la cáscara la invertí hacía una parte en el timbal otra en el jai los acentos los invertí o sea e inclusive fueron cosas el de que se me fueron ocurriendo que no las escribí hasta 20 años después cuando Kevin me dijo ¿cuándo vas a hacer un libro con todo lo que tú has innovado? me dijo vamos siéntate toca yo grabo y así hicimos el video de Salsa Vivo yo hago igualmente los links aquí en la caja de comentarios para que tengan acceso a eso y bueno partiendo de eso es que bueno tomando en cuenta todos estos factores si en algún momento tuvo que haber tenido alguna resistencia por la en ese momento la vieja escuela ¿no? si como no contra Calixto tú estás es un sacrilegio lo que estás haciendo si porque te estás perdiendo el swing de una métanse en la métanse dentro olviden los tabúes porque a veces nos vemos como no y eso lo demuestro también en uno de los libros en el primer volumen yo le demuestro a los percusionistas el danzón tradicional en el timbal y en la batería inclusive te imaginas pan chatán chachá 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 manteniendo el hi-hat y haciendo haciendo a las 5 persinquillo del danzón pero en el snark y combinándolo con los tostones y entonces la gente al principio decía caramba pero después la gente vio qué fresco qué novedad qué sonoridad yo acabo de grabar yo acabo de grabar la semana pasada un danzón que me pidió el trombonista graba lo que no tú tocabas pero tocalo con escobilla porque ahora yo con el quinteto mío a veces los boleros las cosas lenta que canta mi esposa no las toco con el bolero tradicional le pongo escobilla como si estuviera tocando slow foxtrot estoy tocando fox estoy tocando slow pero estoy tocando bolero de antaño quizás quizás un palabra como fue y le da otro toque le da una novedad dentro de la cosa antigua y es lo que y es lo que y es lo que ha pasado con la inclusión de eso como te explicaba en el danzón tocado con el timbal y el mismo movimiento tocado con la batería yo digo gente si tú respetas el movimiento del patrón rítmico tú lo puedes tocar arriba de una gaveta de un burro lo que estás es dando nueva sonoridad y lo que hay es que se les ha visto irresistible y recibirlo de la mejor manera no vale la falta porque cuando Chachito comenzó a tocar el som en la batería con una caña brava y después le puso la campana la gente empezó a decir que estaba al oro inclusive que también me recebo el derecho de nombre un gran gran maestro decía que Chachito tocaba atravesar y la vida demostró que no fue un innovador forever de por vida cuando Chachito le mete a los bambas el hi-hat en una grabación que se llama Chirri Chirren en el año 70 fue que está estando en España y ahí fue la debate pero estos son los Beatles estos son los bambas hizo una innovación y todo eso todo eso ayudó y me ayudó a mí a la inclusión del hi-hat a la manera que yo lo concebía que se escucha muchísimo por lo menos en NG y la banda hay muchos esos temas y en los primeros siete discos de Alberto de la aparición que yo soy quien graba el timbal vas a escuchar aquí vas a escuchar que sea que inclusive Luchito Quintero es un disco que hizo con una producción de Yanko Gómez te escuché tocando y dices claro que sí eso es una vaina súper chévere o sea que me conclusión y funciona cómo no y funciona la novedad hay que aceptarla primero que todo hay que escucharla no es que tenga que aceptarla Contra mira esta onda que trae este chamo mira que bien ah pero mira esta ah pero mira que swing Contra pero mira tocó la cáscara diferente mantuvo la mitad del tiempo acá pero hizo entonces las innovaciones todas son válidas porque enriquecen un género es ahí donde yo quiero llegar si usted sabiendo de que muchas personas ya de mi generación y de la misma generación de la que usted representa que en este caso es de los pioneros tomando en cuenta los años 70 para acá en el movimiento de la innovación en este caso de la experimentación y es bueno realzar y darle digamos que como consejo no como consejo pero sí como sugerencia a estos fanáticos que de alguna u otra forma también sirven como comunicadores de terminar de comprender de que nosotros no podemos asumir el género yo sigo manteniendo la idea de que la salsa es un género y que como tal mantenerlo entender de que se hizo para compartir no para competir siempre mantengo este término ¿por qué? porque muchas veces desde los años a finales de los 80 ya cuando la fanática se estaba muriendo terminan diciendo de que bueno que ya la salsa se murió y que ya no existe nada entonces cuando viene esta generación y dice no se murió y todavía tenemos la intención de expresar de que sí se puede vivir de esto como estilo de vida ya sea que eres un fanático un comunicador o un músico ellos mismos oponen resistencia ¿no? entonces es contradictorio y cuando viene alguien con tantas ganas de decir en este caso músico en este caso comunicador o como tú lo quieras ver terminan diciendo no pero tú no tienes derecho para hablar de eso porque tú no viviste esa época una cosa muy válida ¿no es cierto? tu comunicador o los comunicadores hoy en día tienen una gran influencia con el público y como las redes sociales nos han dado la oportunidad de a veces hablar bien de otras de blasfemar pero se queda ahí y ahí tú ves que tienen 15k de view que maravilloso y lo que están es haciendo daño porque no están hablando la verdad porque no están documentados que es como tú dices y entonces no la documentación y a ti sí te da derecho a conversar y hablar del género que naciste ayer porque te documentaste aprendiste estudiaste y te metiste dentro para poder tener un diálogo y así expresar y brindar un apoyo a todo el que te está escuchando pues esto cuando Iraquine comenzó la gente en Cuba se quedó el chucho paquito que viene de la orquesta de música poder y esta onda que es batalla esto está loco fue una revolución bueno tanto así que yo hasta hace poco para la fecha de este video hicimos un video de Batacumbele y muchas personas consideraban claro desde la propia Cuba y también de otras partes del mundo consideran que Batacumbele era una copia de Iraquine y ahí es donde yo vuelvo a tomar el tema pero ya va si nosotros estamos tomando en cuenta que la música es universal y que Batacumbele a partir de esta inspiración que fue a través de Cachete Maldonado y el viaje que hizo con la típica 73 le puso su toque su sello entonces ¿por qué hablar de copia? si tenemos que tomar en cuenta que si la música es universal fíjate yo como cubano que podría ser chauvinista y hacer yo te digo que no es copia o sea no es que yo lo diga yo considero que no es una copia yo creo que Batacumbele fusionó en un gran momento culminante de que pegaron muy fuerte porque se nutrieron de los elementos de Iraker y de Don Pant para lograr un timbre con su banda y eso es lo bonito porque suena un poco despertivo así pero tú copiaste a fulano entonces entonces Johnny Pacioco copió al senio de origen de la sonora con todo lo que hizo hay copias hay copias de copias hay copias de copias exacto hay copias de copias y caramba tiene un estilo parecido a las ondas de Iraker pero hay un toque porque a la hora de tocar la tumbadora era diferente y la haría ha sido una historia y los arreglos de los vientos metales era otro era como más era más no digamos dinámico pero si era como más era más posible asimilarlo como oyente porque si bien es cierto que Iraker es un monstruo a veces pienso que Iraker era música para músicos ¿me explico? entonces yo digo que Batacón Vele sin desmeritar a nadie daba la oportunidad de que sea asimilado asimilado por un público menos músico ¿no? lo mismo pudo haber hecho en este caso Batacón Vele como en Venezuela pasó también con Huaco ¿no? que todas estas orquestas experimentales en sus inicios antes de volverse comercial siempre vieron y asimilaron lo que lo que hizo Iraker eso no lo podemos poner y tenemos que sentirnos orgullosos de eso de que la universalidad nos permitió eso claro que hoy en día bueno ya tienen otras vertientes porque por ejemplo yo no soy un fanático de la timba actual precisamente porque tiene otra connotación quizás más comercial ojo con esto yo a la timba actual le puse otro otro a poco timba feroz para mí para mucha gente timba feroz y después te voy a explicar el por qué decía mira un ejemplo bien 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 clave de lo que es la copia de lo que no es es innovación cuando NG arrancó o sea cuando Iraker arrancó la gente se paraba a mirar y el público decía wow que músico más excelente pero nadie movía un pie no fue hasta bacalao compadre que la gente empezó a moverse en los asientos y Iraker le penetró al público hasta la médula empezaron a conjugar y empezaban un concierto con un super tema estratosférico pero después le decían a la gente bueno vamos a Guaraché o sea mostraba su verdadero odio y así le pasó a NG o sea cuando se comenzó con NG la banda nadie bailaba wow esto es música para músicos no esto no le gusta a nadie y nada más que se grabó Chivo Quiere mataron a Chivo y se lo comieron a partir de ahí la gente empezó a calar y entonces el público ya le pedía en la banda un una un numeroso bestial para ver y admirar a esos músicos tan talentosos que había en la orquesta de los ácidos y tocar la música puta esa gente pero le calaron al público al de abajo al que estaba parado así que no bailaba y es lo mismo es así no y exacto y tomando en cuenta eso entonces ojo si bien es cierto que usted como pionero de este desarrollo de esta innovación y desde mi punto de vista como melómano melómano en el sentido de que soy fanático y amo la música el melómano no es un título ya va estoy en entrevista aquí no vamos a editar nada está chévere si si lo vamos a dejar entonces la cuestión esta es que tomando en cuenta todo esto ya que perdí el hilo tomando en cuenta el asunto de que usted como innovador y yo como melómano tomando en cuenta que el melómano no es un título universitario sino que es simplemente la identificación de un apasionado por la música podemos tener una opinión acerca de un género pero no quiere decir que con eso sea la verdad verdadera que es a lo que queremos llegar que pasa por lo menos y disculpe que retome pero por ejemplo siempre toco el tema del asunto de como la gente concibe la salsa que uno dice que es un género otro dice que no pero siempre se basa y se respaldan de lo que dice por ejemplo lo que dijo Tito Puente en una entrevista que eso era una salsa que eso era nada más para echarle pero espérate Tito Puente era un innovador que a pesar de que asumió elementos del son como los patrones rítmicos él entre armonía y melodía hacía otra cosa entonces yo creo Tito era un estilo de tocar el timbal parte de eso yo hablo en el contexto general de toda su música no era son no era son y no podemos decir que era lo que se tocaba anteriormente que ahora tiene otro nombre no porque tú mismo creaste otra cosa desde el patrón rítmico del son y tus acordes en el piano y tu instrumentación en los vientos mentales no era lo que se hacía en el son dígame si me equivoco por lo menos entonces claro por eso está claro entonces partiendo de este punto él estaba hablando más desde la terquedad porque como fanático que era de este de este género anterior a lo que le estaba ofreciendo entonces qué pasa que la generación de los años 70 y los que hoy en día todavía comunican dicen que no era salsa porque Tito Puente lo dijo o no era salsa porque tal o tal músico lo dijo inclusive usted profesor Calixto usted puede decir que no era salsa pero ya va vamos a contextualizar las cosas no es simplemente porque lo dijo tal persona que su fe súper famoso y que marcó una meca entonces quiere decir que sea la verdad verdadera porque entonces estamos eliminando el criterio de que son seres humanos ¿no? y es derecho a tu opinión y a tu concepto como tú lo concibes como tú lo ves es como te decía anteriormente cuando yo cuando yo escucho cuando yo escucho el son tradicional y escucho un Pedro Navajo yo estoy escuchando en la sesión rítmica estoy escuchando una base sentada que es la base ritmática del son tradicional claro el apellido lo dice tradicional y que viene después la innovación exacto pero eso no lo define como son no lo define como salsa por la innovación que tiene exacto entonces sí porque tiene un toque diferente es como dicen los chinos parece pero no es eso es un dicharacho que me decía mi difunto padre hace muchos años es parecido pero no es claro es salado con dulce es diferente y pasa también voy a hablar desde el contexto musical pasa lo mismo con el género del reggaetón el patrón rítmico del reggaetón viene de un de una fusión caribeña que también se transformó en calypso usted toca el patrón en la batería del reggaetón y eso es calypso eso es calypso entonces es jamaica entonces ahí es donde viene la cuestión exacto entonces más allá del reggaetón porque eso ya es otra vertiente entonces por eso que digo entonces tomando en cuenta esos elementos no puedo decir que el reggaetón es calypso porque hay otros elementos que hacen que se desvaríe del calypso por decir algo yo te voy a poner yo te voy a poner un ejemplo muy personal de otras conversaciones que he tenido y coloquios y hablando en grupos de músicos inclusive con muchos oripos muchos venezolanos hablando del tema orquestas timberas yo siempre he dicho que la orquesta timbera no tiene que tener metales forzosamente y ponía los ejemplos había orquestas típicas orquestas charangas conjuntos como los que había en Cuba que desafortunadamente lo han desaparecido como era el conjunto rumbavano como todo esto fue que tenían un poderío y una fuerza y a eso nosotros le llamamos eso tiene tremenda timba que era timba en el argot nuestro el sentimiento la clave la rumba esa es la palabra la palabra conceptual de lo que es la timba oye tú eres timbero tocas con la energía por ejemplo la determinación masculina y femenina de coño la orquesta está buena pero suena a hembra la orquesta está buena pero bueno la orquesta está macho esa gente no está específicamente hablando porque después apareció alguien que le puso la timba cubana y ya veníamos haciendo timba desde los 70 sin saberlo como yo te comenté porque eso estaba ahí me explico entonces hay a veces era una lógica que quería decirte a veces siempre se confundieron los términos no términos no 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 orquesta timbera nada más que tienen braza no señor la rima oriental tenía violina y flauta de madera y era una orquesta timbera la original de manzanillo cuando tú escuchas cuando tú escuchas al señor Rodríguez con la potencia que tenían tres trompetitas y una tumbadora era un conjunto timbero que es la fortaleza la fortaleza y la energía que tú le pones fíjate porque a veces se confunde hoy en día por eso es que le llamo timba feroz hoy en día hemos confundido la fortaleza y la energía con tocar fuerte brusco y no dejar espacio entiendo por eso es que ahí es donde quiero bueno cerrar esta idea que se está planteando de que la timba de manera endógena se consideraba a las bandas que tenían esa agresividad en ejecutar ok solo que posteriormente se considera bueno a nivel mundial la timba ya es considerada como una especie de género porque ¿qué pasa gente? a la hora de interpretar el género timba timba cubana había más libertad que en la sesión rítmica había mucha más libertad había digamos un poco de menos groove ¿me explico? repito la frase sin ser redundante había libertad de expresión y eso en ocasiones al bailador que no conocía le era difícil bailar por ejemplo nosotros a veces llegábamos a sitio y arrancábamos con un tema y la gente para mover los pies estaban buscando dónde está dónde está el paso dónde está porque es un género muy extremadamente dominante por nosotros ahora no ahora ahora es el dominio mundial inclusive hay una arquitecta japonesa del año 91 que se llama no no Grupo Chévere ok esta timbera que si la escuchas tú dices estoy escuchando a Clima en eje la banda guaco una cosa y entonces era más abierto la conga tocaba más libre claro tocaba más libre y ahora te digo en el caso ya dirá que eres en eje la banda teníamos un bombocero o teníamos una campana de mano que es la que mantiene el tiempo o había un ruido como teníamos y con eso el bailador pero si los tumbados cambiaron tanto de piano como de bajo los grooves las cáscaras todo fue una fue una innovación a grado superlativo y de hecho mucha gente no la entendió y hoy en día no le entiende y le cuesta trabajo hasta para bailar y yo lo entiendo yo lo entiendo perfectamente claro no bueno maestro yo no me quedas más nada que agradecerle esta conversa que estuvo espectacular y nada espero que tener la oportunidad de volver a conversar de otros temas que son relevantes y en conclusión bueno la idea de todo esto era que todas las generaciones tanto la antigua primero la antigua que es muy arraigada de mi ortodoxa que aprenda a desaprender eso es una y la nueva generación que tenga la capacidad de discernir con respecto a todos los datos históricos mira que sencillo digamos que los viejos los que más saben o lo que no es que más sepan que tienen más experiencia escuchen a los jóvenes que empiezan pero que los jóvenes que empiezan escuchen a los viejos con mis 67 años yo siempre hago así y miro para atrás y me siento como creo que te lo dije a Diego yo me senté ayer y me puse a mirar a Steve Gat en los 70 en los 80 y a un concierto que yo hace un mes me puse a ver a Bode Richter me puse a ver el Bill John me puse a ver a Orestes Vilatón me puse a ver a Changuito y decía a Caballero todo está ahí simplemente lo que hay es que recibirlo entenderlo elaborarlo y escuchar que sabe porque nunca tenemos la verdad absoluta al joven le falta la experiencia y al que tiene la experiencia a veces le falta la juventud y entonces todo hay que todo hay que conjugarlo y no podemos ser tan tercos tanto de un lado como para el otro ah coño este muchacho verde sí conoce este es la ciudad que me va a enseñar ahí está el detalle ahí está el detalle hay que escuchar aprender a escuchar que eso yo lo digo siempre a mi alumnado a mi amigo a mi problega hay que escuchar porque la verdad absoluta la tiene el señor que está ahí aquí para nadie disfruta lo que estás haciendo y pon tu trabajo ponlo lindo porque cuando te pones a fajarte en la tarima no estás tocando no estás interpretando estás gritando en todos los sentidos de la palabra mi humilde opinión y así fue que acabó y culminó esta gran conversa que tuve con Calixto Oviedo ya sabes si te gustó esta conversa como siempre te digo yo no soy el dueño de la razón pero siempre también mantengo el hecho de que la salsa se hizo para compartir y no para competir escríbeme en la caja de comentarios como siempre si tienes alguna otra opinión que me gustaría ver y bueno prestarle atención a todos esos comentarios si te gustó el video ya sabes compártelo dale a la campanita ya sabes lo que tienes que hacer como siempre sígueme también en las redes sociales soy Helders Music y nos vemos para la próxima ¡SAC!